Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado las tenéis disponibles en la mejor página web Ya sabéis, con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una nueva plantilla en FIFA 20 Ultimate Team Y es que chicos, si tenéis 100.000 moneditas en el club y si os gusta la Liga Santander, no os podéis perder este videazo Ya digo, la mejor Liga Santander por ese precio, por 100.000 moneditas Un equipo brutal, un equipo compensado, un equipo con algunos jugadores muy chetados que por lo tanto no te puedes perder Así que muy atento al vídeo y hoy sobre todo más que nunca, ya que se viene la mejor Santander por 100.000 También subiré otras ligas por 100.000 monedas, de acuerdo, que me parece un precio bastante bueno para empezar en FIFA, ¿no? Para cuando lleve el juego ya un par de semanitas o por ahí Hoy os voy a pedir más que nunca, de acuerdo, que reventéis el botón de like Además, me gustaría ver hoy muchísimas suscripciones, ya sabéis que me faltan unos 1.800 subs o algo así Para llegar por fin a los 200.000 Así que recordad, reventad el botón, suscribíos, está por ahí abajo, es muy fácil Suscribíos que dentro de nada se vienen ya los 200.000 suscriptores y hay que celebrarlo por todo lo alto Nos vamos de fiesta, Becadio Tú y yo, sin camiseta, a cubatas, ahí, a pecho descubierto A ver qué pasa, a ver quién se desmaya antes Pues yo lo aguanto más que tú, si ya lo sabes, también hay que me tundre Y bien chicos, vamos a ir rápidamente a ver la plantilla, de acuerdo Y ahora os comentaré todo sobre esa mejor Liga Santander por 100.000 moneditas Pero antes de nada, quiero recomendaros la mejor aplicación para vuestro teléfono móvil Sobre todo si os gusta el deporte rey, de acuerdo No es otra que OneFootball, es la mejor aplicación para ver los resultados En las noticias, todo, vale, absolutamente todo Lo vas a tener en esta aplicación, lo vas a tener en OneFootball Y además, lo mejor de todo, es que la aplicación es totalmente gratis, de acuerdo Si además te la bajas desde aquí, desde el primer enlace Me ayudas a mí muchísimo también con el canal Qué deciros también podéis ver, pues, estadísticas de un jugador en concreto Que lo está haciendo muy bien esta temporada Todo eso, vale, lo tenéis, como digo, en la mejor aplicación para vuestro teléfono móvil Lo vais a tener en OneFootball, aquí abajo Es que es gratis, joder, es gratis No como esta plantilla, chicos, que estamos viendo aquí Que bueno, gratis no es, vale Son, como digo, 100.000 moneditas, bueno, incluso Un poquito menos ahora mismo, de acuerdo Un poquito menos Veis que vamos a utilizar una formación que Si me preguntáis a mí, no es mi favorita, vale Este año, si me es cierto, yo no marco mucho goles con jugadores de banda Pero sí que me gustan las formaciones con bandas Me parece que funcionan un poquito mejor Que estas que, bueno, que no tienen extremos, de acuerdo Así que, yo, la que más me está gustando este año Si os lo preguntáis, vale Que seguro que algunos lo estáis preguntando Me gusta la 4.3.3 versión 4 Eso no quita para que esta formación Si aprendemos a utilizarla y demás Funcione bastante bien Porque está bastante equilibrada Y tiene jugadores en medio campo Que para defender, si tenéis problemas en defensa Pues a lo mejor es una formación que os puede ir Un poquito mejor, de acuerdo Vamos a empezar por el portero Porque hay muchas cosas que hablar hoy, vale Cillesen, chicos Jasper Cillesen, el mejor portero que he probado hasta ahora 83 de media Como las para este tío Me ha encantado De verdad, me ha gustado muchísimo el portero del Valencia Me ha dejado con la boca abierta Es un porterazo Y va genial, ¿no? Creo que está muy chetado Muy, muy roto 4.400 monedas 83 de reflejos 81 en posicionamiento Quizá no tiene grandes números Pero de verdad, está muy chetado Muy roto Estaréis viendo alguna paradita De el portero holandés Mientras hablo de él Vamos ahora con los laterales En la izquierda, chicos Primero nos vamos a encontrar con Teníamos a Firpo Teníamos a Gaya Gaya pues era un poquito más barato Y además Me parece una carta muy completa Chicos Estoy viendo Yo lo he probado en varias plantillas De hecho, tengo 16 partidos Nada menos con Gaya 85 de ritmo 80 de regate 13 pera mala 4 skills 3000 monedas Es un jugador que va muy bien Os estaréis preguntando ¿En qué otra plantilla lo has probado? Pues os la voy a dejar por ahí arriba Que si no la visteis Es otro equipo de 100.000 monedas también Pero más originales Un híbrido Y además con mi formación favorita Por ahora este año Así que si no lo has visto Ojo que te recomiendo 100% Que veas ese vídeo ¿De acuerdo? Pero no te pierdas tampoco Esta Santander Que de verdad Va muy fina ¿Vale? Lateral derecho, chicos Nos encontramos al señor Odriozola Y diréis ¿Odriozola? Pues sí Es que este año tiene Un ritmazo de 89 77 de defensa Si bien es cierto El físico no lo tiene muy alto Pero bueno Me ha gustado bastante Una asistencia 4.900 monedas Un lateral bastante top Además Si le ponéis Algo como por ejemplo Potente O alguna carta de química Que le suba el físico La defensa Para que tienda Todavía un poquito mejor Pues increíble ¿Vale? Bien Estáis viendo la carta Robo 78 Entraba 79 En defensa no va mal Y bueno 90 en velocidad punta Que es quizá lo más destacable De Odriozola ¿No? Y 88 en aceleración Creo que es una carta Que puede dar bastante que hablar Sobre todo ahora ¿No? Que bueno Que por ejemplo Nelson Semedo Pues está muy caro ¿De acuerdo? Muy caro Así que la opción Odriozola Pues es muy buena Vamos con los centrales chicos Nos encontramos con Mario Hermoso Y con el señor Diego Carlos ¿De acuerdo? Bien Teníamos varias opciones Desde luego Todo lo que sea Más que Hermoso Y Diego Carlos Se nos va a ir un poco En precio ¿Vale? Es verdad que estaba Felipe También del Atlético de Madrid Estaba Rubén Bezo Pero estos dos Ojo Estos dos Con el estilo de química De centinela Me parece que son Lo mejor ¿Por qué? Pues porque son Dos centrales Que ya tienen Mucho ritmo Diego Carlos 77 Mario Hermoso 79 Y si bien es cierto En defensa y físico Como veis Están un poquito más bajos Con la carta de centinela Se va a quedar Una cartaza brutal Fijaos como les sube Sobre todo en robos Y en entradas Y se les queda a los dos Una carta brutal Diego Carlos chicos Me ha gustado bastante 1,86 Hermoso Un poquito más bajito 1,84 Pero de verdad Van muy bien los dos 1,400 monedas Hermoso 1,300 solo Diego Carlos Con el worry normal Alto para Diego Carlos Y Mario Hermoso Si que es verdad Que lo tiene alto normal Y alguna jugada Se le va un poco la olla Y sube demasiado Ya digo Dos pedazos de centrales Que sobre todo Si les ponéis El estilo de química De centinela Les va a subir bastante El tema de la defensa Y del físico Por lo que yo Vamos Ni me lo pensaría Les pondría El estilo de química Y ficharía A estos dos Me parecen Una pareja de centrales Súper consistente Vamos con el MCD Chicos Nos vamos a encontrar aquí A Bueno Son los tres MCs Creo A los tres los tengo como MCs No les cambié la posición Ahí están Saúl Party Y Herrera Voy a poner por la derecha A Saúl Por la izquierda Perdón A Saúl Por la derecha Vamos a poner a Héctor Herrera Y en el MCD Chicos Vamos a poner a Thomas Party Que es un poco el jugador Más defensivo De los tres Bueno Le tenía que haber puesto Desde el MC Bueno Le buscamos aquí Chicos Ya digo Como MCD Tenemos a los A los A Thomas Party Sería el MCD Perdón Y en el MC Tendríamos a dos jugadores Súper completos Súper versátiles De los que ahora hablaremos también Pero empezamos hablando De Thomas Party Un jugador que también lo traje En la plantillita esa Que os comentaba antes La de 100.000 monedas Bien Tres asistencias Es verdad que no ha hecho ningún gol Pero sobre todo Se va a ocupar más de defender Y bueno Pues ahí lo estáis viendo ¿No? Borrindo en mal alto Perfecto para esta posición 84 en físico 79 de defensa 77 en pase Y 77 en regate Es un jugador Que si bien es cierto No es muy rápido Y tampoco es que destaque Por una capacidad ofensiva De la hostia Pero defensivamente Es increíble Resistencia 91 Aguanta todo el partido Salto 83 Puerta 81 Robos 83 Entradas 81 Intercepciones 79 También la capacidad defensiva Que este año Habrá que ver Cuanto influye esto Yo creo que puede ser Bastante importante ¿Vale? Controle balón de 81 Luego como veis No tiene mal El manejo de balón Es verdad que la agilidad Y el equilibrio No los tiene muy altos Eso es cierto Pero bueno Tampoco es el mayor tronco Del juego Y eso la verdad Que se agradece Y bueno Pues ese pase corto También no es nada malo De 84 ¿Que llegáis alguna vez Para pegarle fuerte? Pues bueno Potencia de tiro De 83 Vamos a hablar de Saúl Chicos Jugador bastante compensadito Un gol Dos asistencias Cuatro de perna mala Y ahí estamos viendo A Saúl Chicos Buenos números Una carta súper completa Da igual que estilo de química Le pongáis Porque la carta de Saúl Es súper completa Un MC De nada menos que 85 de media Y bueno Pues ahí lo estáis viendo Muy buenos números Con Bueno pues Con regates 81 Contra el balón de 85 Que este año es muy importante Pase corto también de 85 Luego una potencia de tiro 82 Y como prueba de ello Pues ese gol Que ha marcado Que la verdad Cuando tiene posibilidad De anotar Anota Y luego el Warrate Alto alto De acuerdo Así que es un box to box Bastante bastante bueno Si bien es cierto A lo mejor el ritmo Lo tiene un poco bajo Con esa punta de 70 Pero bueno ya sabéis Con algún estilo de química Podéis subirle Si por ejemplo Eso os queda lento Podéis subirle un poquito De ese ritmo Vale Héctor Herrera Chicos En el otro lado Un gol Una asistencia Cuatro de perna mala Tres de skill 2100 monedas Warrate también alto alto Es que es perfecto esto 2100 monedas Fijaos que medio campo Del Atleti Con Saúl y con Herrera Los dos con el Warrate alto alto Con Thomas Partey Más ocupado de la defensa Con ese Warrate alto de defensa Es brutal No hay que dar nada En tácticas personalizadas Ni nada La verdad que están Bastante bien colocados siempre Vemos los números De Héctor Herrera Pues bastante bueno Resistencia 93 Está montado todo el partido Robos 82 Intercepciones también 82 Luego tiene Una potencia de tiro 81 Un pase corto de 80 Son jugadores súper completos Son jugadores muy competitivos Y jugadores que ahora Al principio del juego Nos van a venir muy muy bien De acuerdo Los tres Partey seguramente Se utilice Durante Bastante más tiempo Porque bueno Tiene una media decente En defensa Muy bien Como MCD Puede ir bastante bien Y bueno Saúl ya veremos Saúl es verdad Que quizá Por la media que tiene A lo mejor va a ser carillo De hecho ahora Está caro Cuesta No sé 13.000 monedas Pero creo que Es una carta también Bastante interesante Como veis Un medio campo Pues bastante Competitivo Ya por 100.000 monedas Competitivo La defensa Es verdad Que me podéis decir Hombre La defensa es un poco Un poco coja Para ser un equipo De 100.000 Pero es que De verdad En cuanto os vayáis A Militao Al Engleta Jugadores así Se os va a ir de precio De acuerdo Así que de verdad Estos dos con centinela Van muy bien Y claro Ahora nos queda Bastante presupuesto Y lo vamos a gastar Evidentemente Los tres de arriba Dos jugadores de arriba Que están Super 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 Chetados Van increíble Los dos Y el MCO Chicos Que la verdad Que a mi me ha gustado Bastante Vemos el MCO Nos encontramos con Isco Y es verdad Que teníamos a Fekir Yo tengo mis dudas ¿Vale? Porque bueno Ya probé a Fekir En esa plantilla Que os dejé Por ahí arriba De 100.000 Probé a Fekir Fekir Me ha gustado mucho ¿Vale? Fekir me gustó muchísimo Pero Isco También me ha gustado ¿Vale? O sea que Quizá a Fekir Le veo con más capacidad Goleadora Que a Isco A Isco le veo Que tiene un último pase También muy bueno Muy buen regate No sabría quedarme Con uno de los dos ¿De acuerdo? Así que bueno Estamos viendo Tres golitos Para Isco Cuatro asistencias Cuatro skills Las que tiene El señor Isco Alarcón Y bueno Pues ahí vemos Buen regate de 90 Brutal Pase de 83 Y el tiro de 77 Es quizá lo mejor Que tiene este Isco ¿No? Esos tres atributos Vamos a hablar De los regates Agilidad 85 Equilibrio 90 Control de balón De 93 Y regates de 92 Muy buen control de balón La controla Genial Regatea Genial Cuatro skills Muy bueno en regate ¿Vale? Un jugadorazo Para driblar ahí En esa posición En el piquito del área De la frontal y tal Sí que es verdad Que la fuerza No la tiene muy bien Y que bueno Quizá pierde muchos balones En esa posición Ya digo Ahí Fekir a lo mejor Pues Tiene algo que decir ¿No? Ya digo Las dos son muy buenas opciones Luego en el pase Una visión de 87 Con pase corto de 84 Muy bueno en el último pase También ya lo he comentado antes El señorisco al arcón Y por último Luego también el tiro ¿No? La velocidad Bueno la velocidad No la tiene muy buena Es verdad que aquí Creo que Fekir también le gana Sobre todo en la punta Que la tiene en 68 Luego el tiro chicos Como veis Tiro lejano 84 Muy buen tiro lejano De hecho Tiene sobre todo un golazo Que es muy bueno Es un gran gol Y luego bueno Posicionamiento de ataque Y definición Ambas en 79 ¿No? Lo mejor que tiene Como veis Es ese tiro lejano Ese long shot Desde la frontal Puede hacer auténticas Delicias ¿De acuerdo? Puede marcar Goles muy bonitos ¿No? Yo le he puesto además Bueno pues un estilo Química de tirador Para mejorar precisamente Tiro y pase Porque bueno Pues creo que el regate Ya lo tiene muy alto Y el ritmo realmente Tampoco nos hace Excesiva falta ¿De acuerdo? Bien Vale Hasta aquí Isco Alarcón Que a mi me tocó En un sobre Y ahora ya nos quedan Los dos jugadores De punta de lanza Los dos delante Los centros Los jugadores que yo creo Que al final Bueno Son Lo que más va a destacar Del equipo ¿No? Dos de las cosas Que bueno Que más llaman la atención De primeras Y que realmente Están muy rotas Vemos ya Estos jugadores chicos Nos encontramos con El señor Rodrigo Y con el señor Iñaki La Pantera Williams Vale Empezamos hablando de Rodrigo También lo traje En esa plantilla De 100.000 monedas híbrida Un Rodrigo Que en 16 partidos En total Con él He hecho 17 goles Y 5 asistencias En este equipo No ha estado tan goleador Como en el otro equipo Yo ya digo El otro equipo Para mi gusto Estaba rotísimo Es hasta ahora El mejor equipo Que yo he probado En FIFA 20 Os lo digo desde ya 4 de skills Para Rodrigo 90 de ritmo 81 de regate 80 de tiro 14.000 monedas No voy a hablar mucho de Rodrigo Porque ya hablamos El otro día de él y tal Pero bueno Ahí veis sus números Buen regate Buena agilidad Un pase corto decente Y luego sobre todo chicos Una potencia de tiro Y posicionamiento de ataque Ambos en 83 Buenos desmarques Y le pega muy fuerte Al balón Además define bastante bien Con 80 de definición Yo le pondría eso La carta de rematador Le sube Tiro y físico No tanto por el físico Pero sobre todo por el tiro Subirle el tiro A un tío que ya de por sí Tiene 90 de ritmo Y tiene las 4 de skills Creo que está muy muy bien Luego chicos El ritmo Pues una de sus mejores bazas Sin duda 88 en aceleración Y 91 en velocidad punta Y por último chicos Vamos a encontrarnos A la Pantera Williams La Pantera Williams 5 goles y 2 asistencias En esos 8 partidos Ya digo Con esta formación Con la 4-1-2-1-2-2 Es un equipo más cerrado Con más dificultades Para hacer gol Por lo tanto No he marcado tantos goles Como cuando juego abierto Con esa 4-3-3 Ya va en gustos Lo malo de Iñaki Las 2 de pierna mala Le he puesto en esa posición De la derecha Para buscar su pierna buena Su pierna derecha Luego es verdad Que hay veces Que tienes que definir Con zurda Pero bueno Pues ese disparo Con pierna derecha Lo hemos buscado Cuando ha podido Ha hecho buenos goles Como veréis ahora Alguno Corrid alto-alto Un jugadorazo Con 94 de ritmo 80 de regate O 80 de tiro 82 de físico Que es una de las cosas Que más llama la atención De Iñaki Pero ya digo Tampoco tiene tanto Que envidiarle Rodrigo Ni mucho menos Jugador que cuesta pasta Es verdad Iñaki 23.000 monedas Y bueno Vemos 88 en salto 85 en fuerza Pero precisión de cabeza 71 Es verdad que luego Si es verdad Que tiene salto Tiene fuerza Pero de cabeza Tampoco es que vaya espectacular Ojo Agilidad de 80 Regates de 83 El control de balón No lo tiene muy bueno Y también lo he notado Tengo que decirlo Se le ha escapado alguna Que digo Iñaki Pero luego chicos La velocidad Primero vamos a hablar De la velocidad Brutal 93 de aceleración 95 en punta Brutal Y luego por último El disparo Con un posicionamiento De ataque de 84 Muy bueno Definición de 83 Muy buena Y potencia de tiro De 85 También muy buena Así que al final Tenemos un Iñaki Williams Que se nos queda Una cartaza brutal Si encima le ponéis Francotirador Rematador Cualquier cosa que le pongáis Que le suba un poquito El tiro El regate O tal Le puede ir muy muy bien A este Iñaki De acuerdo Así que Aquí vemos la plantilla Última imagen de la plantilla Chicos estamos viendo Un equipo bastante compensado Si bien es cierto Que en defensa Puede parecer Algo más flojo Ya digo Si le ponéis los estilos De química De forma adecuada Sobre todo Centinela A los dos centrales Que de ritmo Ya van sobrados De acuerdo Solamente con eso Ya os digo yo Que os queda Un equipazo brutal Un equipazo compensado En defensa Sobre todo con ese Tomas Party Ayudando a los A los jugadores de atrás A esa línea de 4 Dos MCs Que son todocampistas Que van a estar Por todo el campo Subiendo Bajando Apoyando en defensa Ayudando al ataque Isco haciendo la magia Y arriba Dos delanteros Centro Que están los dos Muy rotos Equipazo brutal Por 100.000 monedas La mejor Liga Santander Que podéis hacer Por 100.000 moneditas Y bueno chicos Pues ya estaría Eso ha sido todo Por mi parte Hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Si os gusta este tipo de vídeos Apoyar con un buen like Reventar ese botón También de las suscripciones Que a mi me ayuda muchísimo Ver que llega Gente nueva aquí al canal Y bueno Lo de siempre Espero que os haya gustado Dejadme por los comentarios Que próximas ligas Os gustaría ver por el canal Nos vemos chicos Como siempre En el próximo Chao Hasta las 6 Vos llamame que yo estoy en 10 De donde estés Hoy salí del club Buscándote No te encontré Arreglamos pa' vernos después Si vos querés